Y mis amigos de la contra, me encuentro aquí con Sebastián Ramírez, señores, el galán que ustedes ven aquí a mi lado es el nuevo Mr. Ecuador, pero cuéntenme, ¿usted dónde nació? En Colombia, en Medellín, en Colombia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me quedé con el ojo así? En el ojo así, ¿usted a dónde nació? Medellín, Colombia. En el ojo así, ¿usted a dónde nació? Medellín, Colombia. Pero lo que ustedes no saben también, señores, es que el señor Sebastián hizo acá noticia porque fue el que logró que la pucha pulvera acá. Porque usted estuvo con la pucha. De eso no íbamos a hablar. De eso no íbamos a hablar. De eso no íbamos a hablar. Y bueno, súper emocionado, súper orgulloso de este título. Lo tomo con mucha humildad, con mucha pasión. Y la verdad es que es un gran compromiso y vamos a trabajar por ello, a representar de la mejor forma a esta gran patria que, por cierto, la amo, la adoro, me ha visto crecer y aquí estamos para ello. Ahora sí, queremos saber más de Sebastián. Sebastián lo hemos visto siempre por la parándola, lo hemos hablado. Pero cuénteme, ¿usted dónde nació? En Colombia, en Medellín. ¿Qué? ¿Cómo? Me quedé con el ojo así. ¿Usted a dónde nació? Medellín, Colombia. Y usted es el Mr. Ecuador. Así es. No creer, señores, ¿qué pasa? Explícanos, ¿qué pasó aquí? Así es. La verdad es que, bueno, ya en la organización Oafi han habido ciertos cambios y ciertas normativas que, obviamente, se adecúan y se adaptaron para que esta elección sea un extranjero. Así que estamos cumpliendo con todos los requisitos, como debe ser, y aquí estamos. Precisamente. Para presentar el Ecuador. Necesitamos hablar aquí con el señor Oscar Leopold, por favor. ¡A la reja! Venga para acá. Mi querido Oscar, usted otra vez en el ojo del huracán. Usted es el organizador de este evento. Explíqueme, ¿cómo hace que un señor colombiano esté en este momento en el Mr. Ecuador? A mí me encanta estar en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque me paran bola. Porque el día que no me paran bola, ahí me tiro yo a enterrarme, pues, ¿no? Bueno, ¿por qué es este caballero que es colombiano? Es el nuevo Mr. Ecuador. Muy sencillo. En el año 2020, nuestra organización decidió darle la oportunidad. La organización se llama Ataigua Fashion. Dio la oportunidad de que todo este caballero que viva mínimo cinco años en este país que trabaje o estudie, tiene el derecho de ser Mr. Ecuador. ¿Ok? Este caballero tiene quince años viviendo aquí, tiene treinta y uno, prácticamente es ecuatoriano. Ama al Ecuador como yo amo al Ecuador. Entonces, la oportunidad es que dársela también a ellos, porque trabajan para el país. Vine, yo vine aquí, estudié a la universidad y aquí estamos hace quince años aproximadamente. Bueno, ¿tú estás, eres ingeniero? ¿Qué más estás soltero? Ingeniero en gestión empresarial internacional y ahorita sí, efectivamente, soltero. Y por mucho tiempo más. A ver, ¿cómo te has preparado? ¿Físicamente estás? Por supuesto, físicamente. A mí me encantan los deportes, el gimnasio, el fútbol, el tenis. Siempre he estado metido en esa rama del deporte, eso me encanta, eso es lo que me apasiona. Y si te preguntan de Ecuador, porque tú vas por Ecuador, te van a preguntar la geografía, las cosas típicas, ¿tú sabes de Ecuador? Por supuesto que sí, ya estamos informados. Con quince años viviendo aquí, ya muchas cosas ya conocemos, sus tierras, sus playas, todo es hermoso. Yo Ecuador lo llevo aquí en el fondo de mi corazón. Ha sido una tierra que me abrió las puertas y siempre eso lo voy a tener muy presente. ¿Hablas inglés? Sí, por supuesto que sí, hablo inglés, francés y español también. Me quedo con el ojo así. Pero lo que ustedes no saben también, señores, es que el señor Sebastián hizo acá noticia porque fue el que logró que la pucha olvidara a Carlos José Matamorra. Porque usted estuvo con la pucha. Eso lo íbamos a hablar. Pero bueno, realmente no tengo nada que decirle. Fue un recuerdo que ya quedó en el pasado y realmente hasta ahí, eso fue todo. Pero en su momento se le vio sumamente enamorada de ella porque te abrazaba, te cogía dentro de un carro, era un escándalo, algo. ¿Y si te parándola en ese momento? Bueno, eso es parte de ella, pero realmente no tengo nada que decir con respecto a eso. ¿Qué te dejó más de boca a la pucha? No, para nada. Todo fue tranquilo. ¿Pero quién te vino? ¿Tú o ella? Eso realmente no me lo guardo.